Hola, ¿cómo estás? Espero que estés bien. Bastante bien. Misterio resuelto. Breaking Bad y Malcolm Elden Medio están conectadas. Brian Cranston responde. Dos de las series más queridas por el público es Breaking Bad y Malcolm Elden Medio. Eso sí, son muy diferentes. Mientras una es una historia policíaca bastante oscura, donde el drama y la incertidumbre nos golpean una y otra vez, la otra, por el contrario, es una comedia para toda la familia, la cual a pesar de que tengamos un día malo si la vemos, nos va a hacer reír. Aún así, tienen algo que las conecte. Esto es que el actor Brian Cranston participa en las dos, ya que en Breaking Bad él es Walter White y en Malcolm Elden Medio, él es Hal. Ahora bien, desde hace años circula una teoría que asegura que Walter y Hal están conectados, más allá que el actor que los interpreta es la misma persona. Y es que de acuerdo a esta teoría, al final de Breaking Bad, Walter White, que para ese momento ya es Keisenberg, no murió, sino que logró escapar y cambió su nombre a Hal. Luego se casó con Lois y con ella tuvo una familia feliz con cinco hijos, Francis, Reese, Malcolm, Dewey y Jamie. Sí, esta teoría conspirativa es bastante loca, pero aún así muchos seguidores de las series creen que podría ser real. Y ahora por fin sabemos la verdad. En una entrevista que le acaban de hacer a Brian, se le preguntó al actor sobre si esta teoría era real, o si simplemente era un invento de los fans que amaban estas series. A lo que Brian contestó y lo cito, creo que es divertido, pero es divertido, no lo sé. No, Walter White definitivamente perdió la vida, falleció. Esta respuesta rompió el corazón de muchas personas. Sin embargo, aún queda el homenaje que los creadores de la historia de Walter White le hicieron en el año 2013, en donde como final alternativo de la serie hicieron una increíble broma. Y es que en ese final alternativo, se ve que todo lo que vivió Walter White fue un sueño de Hal, quien se despierta asustado y le cuenta todo a su esposa Lois. Ahora bien, hace tan solo unos días, el pasado 8 de agosto, Brian se reunió con todo el elenco de Malcom el de en medio, esto por su vigésimo aniversario. El evento fue transmitido en vivo vía Zoom y reunió dinero para una organización que brinda apoyo médico sin costo a las personas que lo necesitan. Es por eso que mucho se habló de la famosa película de Malcom el de en medio, la cual no se ha hecho, pero los fans desean que sí se haga, para saber en qué terminaron los personajes. Y es que realmente Malcom el de en medio marcó a toda una generación. Ahora bien, en lo personal, la teoría de que Walter se convertía en Hal se me hacía algo interesante y me gustaba. Pero en cambio la que sí me explotaba la cabeza es en la que Walter es Malcom de adulto. Y es que para empezar, ¿cuántos hijos se parecen a sus padres de adultos? Muchos. Por eso tiene mucho sentido de que Malcom sea igualito a su padre cuando es mayor. Bueno, según esa teoría, aunque Malcom por ser un genio tenía un increíble futuro, bastante prometedor, que incluso sus padres pensaron que podía ser presidente de los Estados Unidos, ya que así termina la serie de Malcom el de en medio, al final, tristemente, Malcom simplemente termina siendo un fracaso. Es por eso que se cambia de nombre a Walter, se aleja de su familia por vergüenza, ya que solo es un profesor de química con problemas económicos, y empieza una nueva vida. Pero cuando le detectan un cáncer de pulmón inoperable, para pagar su tratamiento y asegurar el futuro económico de su familia, comienza a cocinar y a vender sustancias prohibidas, junto con Jesse Pigman, un antiguo alumno suyo. Y es entonces que se convierte en el famoso Heisenberg. Para prueba de ello, sería el sueño de Hal. Y es que él sueña el futuro de su hijo Malcom. Pero como no lo reconoce de adulto, y se parece tanto a él, piensa que está soñando con sí mismo. Pero no, está soñando en Malcom. Sí, para mí lo personal, esa teoría de que Malcom, siendo adulto, se convierte en Walter White, y luego en Heisenberg, es realmente brutal. Obviamente, la teoría, pues es mentira, y está hecha simplemente por los fanáticos. Pero aún así me encanta, ya que me fascina tanto Malcom el de en medio, como Breaking Bad. Pero ahora dime, ya que conoces todo lo anterior, ¿tú qué piensas? Antes de irme, te invito a que me sigas en mi canal de misterio y horror, llamado Archivos Miedo. Pero ten cuidado, es muy perturbador. Archivos Miedo. Yo soy Marco Antonio C, y esto, esto es tu Cosmópolis. Nos vemos pronto. Un abrazo fuerte. Bye.